Es una de las principales calles de la capital y posiblemente la más transitada. La Gran Vía de Madrid es lugar de paseo para sus habitantes y turistas los 365 días del año. Pero es en estas fechas cuando brilla con todo su esplendor. Desde el pasado 27 de noviembre, las luces de Navidad alumbran lo que se conoce como el Broadway madrileño. Desde la calle Alcalá hasta la plaza de España, las luces LED de bajo consumo iluminan los 1300 metros de calle desde la ciudad.